Muy buenos días para todos y todas, bienvenidas y bienvenidas a este espacio, donde les voy a mostrar el uso y la búsqueda en las bases de datos, más específicamente en las bases de datos de la universidad. Les quería, pues mi nombre es Jessica González, acá está mi correo de contacto, por si digamos que en un futuro, pues tienen alguna pregunta, me pueden escribir por ahí que yo se las voy a responder. De igual manera, si en este momento, durante todo el proceso, se les tiene ninguna pregunta, alguna duda, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo el micrófono, que yo con gusto se la respondo. Preferiblemente si lo hagan por el micrófono, yo creo que como ahorita voy a estar compartiendo pantalla, no voy a poder mirar el chat. Entonces voy a empezar con una parte de conceptos claves, que hay que manejar antes de irnos ya a la parte práctica y ya luego nos dirigimos a ella. Entonces, ¿dónde buscamos nosotros la información? Google siempre va a ser, bueno, Google o cualquier buscador siempre va a ser nuestra principal herramienta. Siempre que tengamos alguna pregunta, alguna duda o queremos investigar sobre algo nuevo, siempre nos vamos a dirigir a Google u otro buscador. Lo que pasa muchas veces con Google es que la roja sitios web, como Wikipedia y otros sitios que no son tan confiables, porque a veces no tienen la autoridad pertinente, entonces no sabemos bien si lo que están escribiendo ahí, si fue alguien que sabe el tema o no, o solamente empezó a escribir, a escribir y ya. Entonces digamos que eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, encontramos información que ya para este ámbito ya no es tan pertinente por la autoridad, por lo que se escribe, por la actualización. Para esto necesitamos otro tipo de información y esta información la vamos a encontrar tanto en las bases de datos como en las bibliotecas, en los libros. Toda esta información acá alojada ya fue información que pasó por cierto círculo de revisión por parte de expertos, esta información ya tiene una autoridad, ya sabemos si está actualizado o no, entonces digamos que es como una información que sí le hace como más bien a nuestros trabajos académicos. ¿Qué son las bases de datos? Son recompilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. En las bases de datos no solamente nos vamos a encontrar artículos de revista, allá también hay libros, capítulos de libros, tesis, archivos de audio de video, blogs, todos, o sea, no me encontré con diferentes fuentes de información que nos van a servir. Como nosotros buscamos de una manera muy diferente, o como lo haríamos en Google, en las bases de datos buscamos de una manera mucho más diferente porque ellos manejan una dinámica más concreta, necesitamos una estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda es como una serie de pasos que yo tengo que seguir para adecuar más mi tema, todo lo que yo voy a empezar a buscar, y centrarlo más en las bases de datos. Entonces, el primer paso de esa estrategia de búsqueda es el tema, la que voy a buscar yo, la definirlo, si es algo que ya conozco, o si es totalmente nuevo para mí, y dónde voy a buscarlo, y cómo voy a hacerlo. Este sería el primer paso. El segundo paso, y uno de los más importantes, es la búsqueda de palabras claves. Uno le busca palabras claves en tesauros y en diccionarios especializados. Los tesauros son una herramienta que me dice a mí el término más adecuado para cierta palabra. Por ejemplo, yo no sé, busco sobre capital humano, pero cuando voy al tesauro, me dice que capital humano no es como tan recomendable, sino recursos humanos. Digamos que de cierta forma, yo ya inicio mi búsqueda, digamos que mi palabra principal, mi palabra clave principal es recursos humanos. Pero igualmente, capital humano lo va a tener como paris guardadito para más tarde. Eso es lo que hace un tesauro, arrojarme a mí el término más adecuado. Hay diferentes tipos de tesauros, no más que sé que les muestro acá, tesauro de la UNESCO, son uno más grande, pero también hay diferentes tipos de tesauros, tanto comerciales, de contabilidad, de administración, de derecho, de diferentes áreas. Y como les dije, es uno de los pasos más importantes porque en la base de datos se busca por palabras claves. El tercer paso es delimitar. Esto depende totalmente ya de ustedes. Esto sí hay que hacerlo de cierta forma, pero ya cada uno delimita dependiendo de lo que necesite. Por ejemplo, yo, alguien puede delimitar por los últimos tres años. Esto quiere lo último, lo más actualizado, lo último que se ha publicado. Pero otro estudiante puede que esté realizando una búsqueda, una revisión bibliográfica, un estado del arte. Entonces necesita todo lo que se ha publicado sobre el tema en los últimos años, es decir, últimos 20, últimos 30. También uno delimita por el área geográfica, ya sea por país o por continente. Si yo siento mi búsqueda en Colombia, si la quiero más bien en América Latina completa, Europa. Y esta va a ser qué tipo de fuente voy a recuperar. Si solamente quiero artículos de revistas, si solamente quiero tesis, si también me sirven a mí los libros o los periódicos. Es decir, esto depende de ustedes. Y ya el último paso, digamos que este de cierta forma ya va más aplicado a las bases de datos, es utilizar los operadores o conectores booleanos. Estos conectores permiten especificar las relaciones entre los términos de búsqueda. Son tres. Estos tres que ven acá, siempre así en mayúscula y siempre en inglés. Son and, or y not. Es decir, siempre así como lo ven acá. Algunas bases de datos toman como estos, las pueden tomar como en minúscula también, pero para evitarnos confusiones es mejor siempre copiarlos en mayúscula. Y cada uno sirve para cosas diferentes. El and, ya más que sirve como el y o en, muchas veces digamos que yo quiero sobre, un ejemplo sobre el conflicto, pero también el conflicto y las víctimas. Entonces busco conflicto and víctimas. ¿Sí? La base de datos me va a buscar todos los documentos, o sea, todos los resultados que contengan estas palabras, conflicto y víctimas. El or, sirve, vamos, como sinónimos, u otra forma de llamarle a eso. Por ejemplo, docente, digamos que ocurrió cuando busqué profesor en la base de datos, en el tesoro, perdón, me dijo que docentes era mi término más apropiado, pero, hay muchas veces también lo nombran como profesor. ¿Cierto? Digamos que hay algunos autores que siguen publicando por la palabra profesor. Entonces yo busco docente o profesor. También pasa con el ejemplo que les hice ahorita. Quiero sobre recursos humanos, pero también tengo capital humano. Capital humano es mi palabra, recursos humanos es mi palabra principal, pero tengo el capital humano también ahí. Yo busco capital humano o recursos humanos. No me quedaría como, se utilizaría el or. El NOT sirve para excluir. Es decir, yo quiero sobre la depresión, pero nada que tenga que ver con los adolescentes. Entonces ahí estoy excluyendo esa palabra, NOT adolescentes. Así más o menos funcionarían estos conectores u operadores booleanos. Entonces ya en resumen de la estrategia de búsqueda, sería esto. El primer paso, recuerden escoger el tema. El segundo, búsqueda de palabras claves. El tercero, delimitación periódica, geográfica o de fuentes. Y el cuarto, usar los conectores booleanos. Con el eje, esto es como una serie, de la estrategia de búsqueda, es una serie de pasos, que no tienen que empezar a seguir, o para acentrar más el tema, enuncia como la base de datos y nada. Ya unas recomendaciones finales, es evitar preposiciones y conectores, es decir, evitar palabras como la, los, en, y, en, porque eso va a hacer que la base de datos, me arroje documentos, con esas palabras, que posiblemente no estén relacionados, con lo que yo estoy buscando. Entonces va a arrojar tanta información, que no me va a servir. Buscar de tres a cinco palabras claves, digamos que por el, ejercicio de hoy, eh, voy a hacer como, con una sola palabra clave, pero, es preferible que ustedes, si tengan al menos de tres a cinco, porque si una no sirvió, o una no dejó suficientes resultados, o los resultados que uno esperaba, entonces uno dirige a la otra, y luego a la otra, y así hasta encontrar, digamos, lo que más se acomode. Hacer la búsqueda exacta, entre comillas, esto funciona, las comillas funcionan más, cuando digamos, tengo dos palabras, y las quiero buscar exacto. En este caso, proceso de exportación, no sé, contabilidad financiera, derecho constitucional, acoso escolar, cuando son palabras así, yo las busco, en comillas. Y eso va a hacer que la base de datos, menos roja, tal cual. El inglés, es el lenguaje universal, cuando realizamos, la búsqueda, en inglés, vamos a ver que los resultados, serán muchísimo más, y van a aumentar también, serán mucho más actualizados, porque probablemente, encontremos que en español, hay resultados, que el último que está publicado, es por allá en 2019, pero cuando buscamos en inglés, fue que el último artículo, ya se publica durante este año. Entonces, cada vez que ustedes tengan, sus tres o cinco palabras, tradúzcanlas en inglés, y hagan el ejercicio, en las bases de datos, buscando en inglés. leer el título, el resumen, y palabras claves, esto es como una forma, de yo saber, si lo que yo voy a leer, me sirve o no, porque muchas veces, nos guiamos solamente, por el título, y nos vamos leyendo eso, y cuando al final, o la mitad, nos damos cuenta, de que ese, ese documento, ya no me sirve, el título, si en medio trata sobre eso, pero, el cuerpo del trabajo, no. Entonces, yo, luego de leerme el título, paso a leerme el resumen, y por el resumen, veo que sí va guiado, por lo que yo busco, miro que palabras claves, tiene, así también más dirigidas, a eso. Una vez que veamos, que los tres que coincidan, ahí sí paso yo, a leerme el documento. Y, para finalizar, una última recomendación, es, aprovechar todas las herramientas, que tienen las bases de datos. No solamente utilizarlas, como, para buscar resultados y ya, sino también, sacarle provecho, porque muchas, ya, claro, estas algunas varían, pero muchas sí tienen, unas herramientas, que les serían muy útiles. Digamos que por aquí, la parte, conceptual, voy a pasar a compartir, ya mi pantalla, y no sé si la ven ahí, por favor, me confirman si la ven. Sí. Sí, listo. Entonces, como le digo, el objetivo es mirar, las bases de datos, que tenemos, en la universidad, en la biblioteca. Pero les voy a mostrar, dos bases de datos, que son esta, cielo, este es un acceso abierto, es decir, acá pueden acceder, sin ningún costo, sin, sin, sin loguearse, por ningún lado, y pueden, pueden, buscar, información, tranquilamente acá. Esta es una, cielo, y otra, desde al net. Acá también pueden buscar, información, sin necesidad, como de, ingresarse, o, o pagar por algo. Claro está, hay que tener en cuenta, que no siempre, las bases de datos, no siempre nos van a dejar ver a nosotros, el documento completo. Hay que tener en cuenta, que no siempre vamos a encontrar, en todos los resultados, el PDF. Acá puedo buscar por documentos, también por las revistas. de disciplina, me subdivide, como por áreas, de disciplina, puedo mirar, cuántas revistas, tiene cada, cada área, buscarlas ahí, también puedo buscar por tesis, las bases, solamente arrojan, tesis, doctorales, ya más que al menor, media de marcia, pero, creo que todas, su mayoría son, tesis doctorales, y también puedo buscar, por congresos. Es decir, si yo ya conozco un congreso, que fue muy bueno, puedo buscarlo por acá, para ver si me aparece, y poder mirarlo. Ya para acceder a las de la, nuestra universidad, nos dirigimos al tda.edu.co, acá en usuarios, campus tda, y acá ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Le damos ingresar, y acá en este botonito, que dice bases de datos, y libros electrónicos. Y me arroja este menú, que dice que están en bases de datos académicas, para la comunidad universitaria, es decir, ustedes solamente por pertenecer al tecnológico de Antioquia, ya tienen acceso, a estas bases de datos. Acá tenemos como un buscador, si yo utilizo alguna base de datos, si quiero buscarla directamente, lo hago, entonces busquemos NotiNet, y ahí me aparece. Si no, acá ya tenemos, todas las bases de datos, y plataformas de libros. Les pregunto, ¿ya no utilizo alguna de estas bases de datos, y cuáles han utilizado, o nunca, no lo han utilizado, y la primera vez que ven esto? Yo he utilizado Lace Connect. Sí, porque digamos que pasó arias, como la más. Bueno, gracias, ¿quién más? No. No, como dije, leí his comments, igualmente, ahorita también les voy a mostrar, es como la mejor, porque, digamos, que es comercial, entonces, está todo enfocado con la exportación, importación, todo el comercio. Y de igual manera, tenemos otras, que también son muy buenas, que probablemente les pueda servir. Cada una de ellas, tiene una pequeña descripción, sobre qué tratan. Y rápidamente, también les voy a decir, esa descripción, para que se vayan a tener una idea, de cuál puede que les sirva más, o cuál no. Entonces, primero tenemos, ECOE, e iLibro. Estas dos son plataformas, de libros electrónicos, y multidisciplinarios. Es decir, aquí va a encontrar, todos los libros académicos, diferentes áreas de conocimiento. Legis Comets, Experta, Legis Movil y Arancel, estas cuatro. O sea, aparte de Legis Comets, digamos que estas también, van muy enfocadas, a todo lo que tiene que ver, con la parte comercial. También con la que tiene que ver, con lo de, la parte jurídica del comercio. Pero, más o menos, lo pueden encontrar por acá. todo lo que tiene que ver, con exportación, importación, lo pueden encontrar, por estos lados. Aparte, claro está, de Legis Comets, que es la que, de alguna manera, ahorita, le voy a dar, como un pequeño recorrido, por esta, porque además, es como la mejor. Ambiental Ex, Leyes Info y Salud Leyes, estas, tres son, enfocadas, a todo lo que tiene, con la parte jurídica y legal. Es decir, leyes, decretos, sentencias, todo eso, tiene que ver, con estas, a todo lo que tiene, con la parte jurídica y legal, lo vamos a encontrar, en estas tres. Cengage, ProQuest, EBSCO, Insight, Diren, Scopus y Springer, estas seis, son multidisciplinarias, son bases de datos, multidisciplinarias. Acá, siempre vamos a encontrar, información, y resultados. Pero, esta, en alguna van a tener más, muchas menos, pero, en esta, siempre vamos a encontrar, resultados de diferentes temas. Porque abarcan, como dije, son multidisciplinarias, estos abarcan, varias áreas del conocimiento. Digamos que, estas tres, más que todas estas dos, se enfocan mucho, en los resultados en español, digamos que tienen, gran cantidad de resultados en español, esta es como un 50-50, pero también tiene, y, pero estas tres ya de acá, estas de abajito, se enfocan más, o tienen más resultados, cuando uno busca en inglés. De hecho, desde su interfaz, todo me lo empiezan a buscar, en inglés. Digitalia, también es una base de datos, de revistas, pero, también abarca, una gran cantidad, de libros electrónicos, y también es multidisciplinario. Billets, y Notinet, estas dos, también son jurídicas, para todo lo que tiene que, con leyes, decretos, también lo vamos a encontrar, por esta parte. el magisterio, esta se enfoca, más que todo, en educación, y pedagogía. Gale, ebook, alfacrown, y bibliotecnia, estas cuatro, son también plataformas, de libros electrónicos, solo que, esta ya no son multidisciplinarias, es decir, esta ya tiene, unas áreas, más específicas, de acá, dependiendo de la área, vamos a encontrar, libros o no. Tienen que ellas ahí, de igual manera, me dicen más o menos, qué áreas abarcan. Pero siempre por esto. Listo. Uy, yo sé que muchos, han consultado, más que todo, leyes cómets, porque es la que más enfoca, a lo que ustedes necesitan, pero, me gustaría mostrarles, una de estas, multidisciplinarias, porque como les dije, estas son, acá abarcan, diferentes áreas de conocimiento, acá vamos a encontrar, y resultados, claro, están unas, van a tener más, otras menos, pero sí me gustaría mostrarles, una de estas, empezando con esta de ProQuest. Esta, digamos, es como una de las más, buenas, porque, mucho, desde el principio, tomo la programma en español, tiene muchos resultados, pero, uno, dependiendo también, como dice, del tema, pero, muchas veces, van a tener muchos resultados, y también, en su mayoría, son resultados, en español, y también, arrojan muchos, resultados, en PDF, es decir, van a tener, el documento, en PDF, y yo lo puedo descargar, sin necesidad, como de, como de, como de, como de, otro parte, o algo así, digamos, que por esto, es como una de las más grandes, y una de las mejores, no sé si alguno tiene, palabras claves, como para hacer el ejercicio, sobre su trabajo, digamos, que esta es la oportunidad, para que ustedes, no sé, me digan sus palabras claves, como para hacer el ejercicio acá, o lo realizo, con, no sé, con un proceso de exportación, de manera así, general, no, listo, entonces, voy a realizar mi, voy a realizar, entonces, el ejercicio con, no sé, el proceso de exportación, ese es el nombre de la materia, para que, ustedes ya se ven, como les den una idea, de cómo funciona, y ya, cada uno, realice su propio ejercicio, como les decía, ella, desde un principio a mí, me dice, términos de búsqueda, o sea, yo no me dice a mí, preguntas, ni frases, nada, yo solamente me dice a mí, que, busque, por los términos, entonces, porque si yo pongo, hagamos el ejercicio, como yo estoy buscando en Google, yo busco, que es, un proceso, exportación, 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 exportación legal de armas, de, como ven, hay resultados, que nada que ver, cadena de exportación, que nada que ver con mi tema. Miren que esto, no. Destino a las exportaciones, sí, pero hay algunos que digamos que sí coinciden, pero otros que nada que ver, pero es porque ella me está buscando mi palabra por palabra. Miren, de, de, que, que, tanto en el título como en el texto. Ya ven, de, de, exportación, que, y acá solamente buscando si tengo 5.000 resultados. Como les dije, ella me busca mi palabra por palabra y muchas veces son resultados que nada que ver con lo que yo necesito. Entonces, yo quito las palabras así, como dije, los conectores o preposiciones, pongo esto en comillas. Proceso de exportación porque quiero que me busque de manera exacta. Entonces, ya cuando busco el proceso de exportación, tengo 34 resultados. Miren que pasé de 5.000 a 34. Ella me empieza a buscar a mí. Tanto en el título, si lo tuviera, como en el texto. Y de manera exacta, como yo le dije a ella. Proceso de exportación, proceso de exportación. También pasaría, busquemos con uno que había acá, que era cadena. En este caso, que tengo 3 resultados. Son más poquitos. Cadena de exportaciones. Miren, si busco por... En este caso, cuando busco por cadena de exportaciones... Digamos que yo puedo hacer el booleano, es decir, or cadena de exportaciones. Ok, me quité un poquito más porque ya me está agregando la palabra exportaciones. Yo lo que les decía. Intente tener varias palabras claves por lo mismo. Proceso de exportación y proceso o procesos de exportaciones. Porque muchas veces... Ella es muy literal, ella me toma así todo tal cual. Procesos o exportaciones en vez de exportación. En este caso, procesos de exportaciones. Ella es muy literal, entonces solamente toma esta palabrita. Así, proceso de exportación. Y yo le tengo que decir a ella también... Que me busque por... O procesos de exportaciones. Para esto se utilizaría el or. Esto es un booleano, recuerden que son 3. And, or y not. En este caso el or se utilizaría como patrón forma de llamarle a eso o para agregarle esto. Que muchas veces puede ser así. El and... Si yo lo quiero... No sé. No sé, pero es exportación en Latinoamérica. Latinoamérica. Entonces, and Latinoamérica... And, no sé, lo quiero en Colombia. También lo utilizaría así. Y not... Lo quiero en Colombia, pero no quiero... Nada que tenga que ver con... Perú. Acá llegamos que de cierta forma... Me está excluyendo de ella los resultados que sean de Perú. Ustedes pueden utilizar estos operadores las veces que deseen. Pueden poner or. Acá pueden volver a poner or. Que hay otra forma de llamarle a esto. No sé. Pueden ponerle or. Y es otra palabra. Pueden combinarlos. Tienen que acá se les decir and, or y not. Que es al orden. Pueden poner el not por acá. El or de últimas. El land de últimas. Es decir, eso no es como un orden. Ustedes pueden utilizar las veces que sean. Y pueden mezclarlos. Aquí de esa forma serían los booleanos. En este caso yo utilicé el or por proceso de exportación, or procesos de exportaciones. El de una vez acá me está diciendo que yo lo que quiero es ponerlo así. Como si fuera en inglés. Pero claro está. Mejor lo voy a poner así. Miren que ahorita pasé 5.000 cuando busqué como si estuviera en Google. A 34. Buscando de manera mucho más exacta. Como les dije. Les quiero mostrar algunas cositas. Que es. Por ejemplo. Lo que les decía. Que no todos los documentos. Van a tener siempre. El texto completo. En este caso. Como pueden ver acá. Acá tengo resumen y detalles. Y me dice obtener texto completo. Y me da este cosito acá. Es decir. Esto. Me va a guiar a otra página. Otra base de datos. En el que va a estar el texto completo. Pues siempre hay que fijarnos. En estas partecitas de acá abajo. Que diga. Que al menos si tienes PDF. Porque puede pasar que yo abra esto. Y no vea nada acá. Y más bien si el resto. Porque no encuentro nada. Eso suele pasar mucho. Que ven que esto está acá vacío. Que no dice por ningún lado PDF. Y cierra. Pero es porque no se fijaron. Ni en esta partecita de acá. Ni en la de acá abajo. Estos. Estos detallitos. Aquí tienen los en cuenta. Porque acá nos damos cuenta. Si tienen el PDF. O el texto completo. La diferencia entre texto completo. Y texto completo en PDF. Es que el texto completo. Yo lo puedo leer acá. Dentro de la misma base de datos. Sin necesidad de descargarme algo. Nada. Solamente lo puedo leer acá. La desventaja. Es que. Digamos. Si este. Por ejemplo. Tiene. Ya sea como. Gráficas o tablas. Este texto completo. No me va a mostrar eso. Porque esto literal. Solo es texto. Es decir. Solo el texto. El documento. Nada de gráficas. Ni las tablas. Me las va a mostrar a mí. Entonces. Es mejor. Uno mirar. Que si tenga el PDF. Al menos en esta base de datos. Porque. Puede pasar eso. También. Como pueden ver. Acá al ladito. Hay un candado. Abierto. Con un fondo naranja. Y dice. Acceso abierto. Siempre que ustedes vean. Un documento. Que diga. Acceso abierto. Open access. Es porque. Este documento. Uno puede copiar esto. En Google. Y lo va a aparecer. Siempre que ustedes vean. Eso así. Como con un candadito abierto. Que digan. Open access. O acceso abierto. Otra cosa. Acá. Acá al lado izquierdo. Tengo los filtros. O los delimitadores. Lo que yo les decía. Que dependía totalmente de ustedes. Acá lo van a encontrar. Entonces. Yo para empezar. Empiezo a limitar. A texto completo. Solamente. Que me arrojen los de texto completo. Y me eliminen. Aquellos que no. El tipo de fuente. Recuerden que tenemos. Varias. Fuentes. En este caso. Revistas científicas. Tesis. Ponencias. Y documentos de trabajo. Ya depende. De lo que ustedes necesiten. Seleccionan. O no. Por ejemplo. Si yo solamente. Necesito. Tesis. Tesis. Doctorales. Entonces. Solamente. Selecciono las dos tesis. Que tengo. Y ya. Pero. Si solamente. Quiero artículos de revistas. Selecciono. Revistas científicas. Aplicar. El año. Recuerden que ustedes también. Definen esto. O ya. Digamos que el profesor. Muchas veces también lo define. Que necesita los últimos 10 años. Los últimos 5 años. O el último año. Los últimos 12. O si debe ser una fecha más personalizada. Acá la pueden poner. Que yo quiero. Los últimos 5 años. Y ya tengo 10 resultados. Es decir. 10 resultados que van más. De acuerdo. A mi tema. El idioma. A pesar de que uno siempre busque así en español. Va a haber. Una pequeña cantidad de resultados. En inglés. Tengo que lo bajar así. El lugar. Este lugar. Lo que dice. Acá es. Donde fue publicado el artículo. Tengo que fueron dos publicados en Argentina. Y dos publicados en Colombia. De una manera. Si deseo seleccionar países. Voy incluyendo. O excluyendo. Aquellos que no. Lo voy a cancelar. Pero como les dije. Este. Esta partita acá. De los filtros. Depende totalmente de ustedes. De lo que necesiten. Porque cada vez que ustedes vayan filtrando más. Es decir. Entre más específicos sean con los filtros. Más específicos van a ser los resultados. Miren que ya. Antes tenía como 5 mil. Cuando busqué como si fuera Google. Luego pase a 34. Y acá pase a 10. Solamente aplicando dos filtros. Que fueron. Las revistas científicas. Los últimos 5 años. Y los seleccioné a texto completo. Miren que siempre que uno filtre. Van a ser mucho más específicos los resultados. Y van a ir disminuyendo más. Aquí ya son los con los que yo me voy a quedar. Y antes de pasar a mostrarles. Como es un documento. Pues ahí dentro está. Dentro de la misma base de datos. Me gustaría mostrarles las herramientas. Que yo les digo. Que es como bueno sacarle provecho. Una de ellas es. Por ejemplo. Crearse una cuenta. Es decir. Me voy a este muñequito que hay acá. Crear una cuenta. Mi cuenta. Acá pongo la. Dirección. El correo electrónico institucional. La contraseña. Y crear cuenta. Eh. Cuando yo creo una cuenta acá en ProQuest. Tengo varias ventajas. Una de ellas es guardar los documentos. Es decir. Yo quiero guardar este documento. O guardar este. 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 También este. Y. Acá arribita. Me aparece una carpeta. Que mide que ya fueron guardados cinco documentos. Estos cinco documentos. Solamente serán guardados. Y estarán ahí. Siempre. Siempre que yo. Cree la cuenta. Si yo cierro esto. Y no la conecto con la cuenta. Esto va a desaparecer. Entonces ya no va a estar ahí. También puedo guardar las búsquedas. Es decir. Yo puedo guardar esto que hice acá. Así yo quiero volver a buscar sobre esto. Pero posiblemente no me vaya a acordar. Entonces yo puedo guardar esto. Dale acá en la opción. Guardar búsqueda. Aquí. Guardar búsqueda. Y esto ya me ha quedado guardado. También puedo crear alertas. Es decir. Yo le puedo decir a la base de datos. Que me cree. Alertas sobre el tema. Es decir. Sobre el proceso de exportación. O proceso de exportaciones. Ella. Continuamente. Me va a mandar el correo. Cada vez que se suba. Un documento. Relacionado. Con este tema. Siempre me va a estar actualizando. Sobre eso. Y es muy bueno. Como por lo mismo. Porque uno mantiene muy apropiado. Se ha actualizado. Y sabe que el último. Que se ha subido. Sobre esto. Les diríamos que dan como las ventajas. Que yo tengo al crear una cuenta. Pues yo les decía. Aprovechar. Este tipo de herramientas. Que les va a servir mucho. Ya para seleccionar un documento. Una mirada. Pongamos este. Como completo. Acá ya tengo los datos. Es decir. El título. Los autores. La revista. No fue publicado. Pues Santiago de Cali. Necesita la ciudad. El año. Y el número de páginas. El año. Acá tengo el texto completo. Y yo acá mismo lo puedo leer. Y yo acá mismo lo puedo leer. Miren que solamente me muestra el texto. Y ahorita me va el pdp. Y si de pronto este artículo tiene figuras. Miren que acá no me la está mostrando. Solamente me la está mostrando el texto. Recuerden leerse el resumen. Cuando ustedes tengan un resumen. Así. En inglés. Y acá mismo. En esta base de datos. Le pueden dar traducir. Seleccionar el idioma. Español. Y acá ya el traducido. De igual manera. También pasaría con esto. Si yo tengo el texto completo. Acá en inglés. También le puedo dar traducir. Y me va a traducir. Todo esto. Si estuviera en inglés. Claro. Hay que tener cuidado. Con este tipo de traducciones. Porque esto funciona con el traductor de Google. Y eso. A veces no es como tan complicado. Muchas veces se puede equivocar. Entonces. No confiarnos. Totalmente. De esto. Pues estas traducciones. Pero digamos que es como una buena herramienta. No es como para. Ustedes darse una idea de lo que están leyendo. Tengo acá el PDF. Lo que les decía. Miren que en este caso. Me está mostrando. Figuras. Figuras. Y por lo que veo. Como una información. Relevante. Entonces. Es mejor fijarse siempre. Que si tengan el PDF. Y ya. Una parte. Digamos que se. Salta mucho. Es esta. Resumen y detalles. Y. Esta es una de las partes. Más importantes. que hay que tener en cuenta acá en ProQuest. porque yo. Porque yo. Cuando selecciono esta parte y bajo un poco. Veo que aquí hay. Acá dice URL. El documento. Es una de las partes. Siempre. que le genere un error o que le toque ingresarse o algo. Lo que uno hace es coger esta, la que nos da la base de datos, la copio y ese es el que yo le mandaría a él. Entonces siempre que vean que dice URL, enlace o link, siempre cojan el que les da a ella, la base de datos. Acá puedo descargar el PDF directo, puedo citar, cuando le doy citar no es que me vaya a citar, sino que me arroja la referencia. En este caso esta base de datos no está actualizada para 7, digamos que no son como muchos los cambios que hayan hecho. Pero de igual manera casi me puedo copiarla y pegarla. Ahora este hay que tener en cuenta algunos detalles porque tal cual, este está así, tal cual me lo va a arrojar a mí. Entonces si el título estuviera en mayúscula sostenida, me va a arrojar a mi mayúscula sostenida, entonces yo tengo que cambiar eso, yo tengo que cambiarlo. En este caso me está arrojando con el título en inglés, digamos que de cierta forma esto no iría ahí, yo lo que hago es borrarlo y ya ahora así estaría bien en referencias. Es decir, yo copio esto y yo luego lo voy modificando. O también una buena forma de no ahorrarse el tiempo en vez de hacerle referencias manuales. Lo puedo mandar por correo. Acá le digo qué es lo que quiero incluir, si el encabezado, la tabla de contenido, la numeración, el correo electrónico, recuerden que tiene que ser de la institución. Porque solamente tienen acceso a aquellas personas pertenecientes a la institución, el nombre de ustedes, el asunto y el mensaje adicional. También darle imprimir. Y otras opciones, otras herramientas, es guardarlo en la nube, ya sea por Google Drive, Classroom o OneDrive. También exportarlo a un gestor bibliográfico, en caso de que utilicen uno. En muchas bases de datos tienen asociaciones con gestores bibliográficos. En este caso, ProQuest tiene asociación con RefWorks. Entonces, si no lo utilizan, lo que pueden hacer es, si utilizan Sotero, Ethnos, Mendeley, lo descargan en formato RIS, como un formato en texto plano, y ahí lo pueden subir a su gestor bibliográfico. Digamos que esto sería como la base de datos de ProQuest. Recuerden establecer muy bien esto acá, porque muchas veces los resultados van a depender de uno como ponga su estrategia de búsqueda. Y también utilizar los filtros, porque de acá también, digamos que es como una forma de centrarlos más, de especificar más esos resultados, para que vayan disminuyendo y se vayan entrando más a mi necesidad. Y si no, aquí está, pues ProQuest. Otra base de datos, que es de estas multidisciplinarias, es esta de Cengage. Bueno, ya está, digamos, a veces, arroja, es como mitad y mitad, pero, acá también puede buscar, y también gran parte de resultados en español. Recuerden, siempre utilice las comillas, porque si busco así, sin comillas, lo que va a hacer ella es buscar el proceso por un lado, D por el otro y exportación por otro. Aquí, de esta manera, y ella lo que está haciendo a mí es buscarme, ya sea en el texto, o en el título, de esta forma. Acá, ella directamente me dice a mí cuántas publicaciones tengo en cada fuente. En las revistas, tengo 24 revistas, se las selecciono, acá ya me muestra publicaciones académicas, es decir, los artículos, tengo 58, y noticias, tengo 202. En este caso, solamente tengo estas tres fuentes, aunque yo solamente quiero revistas, pero igual me van a decir después, quiero mirar las noticias, me dirijo a esta partecita, y miro esas noticias. De una vez, ella me está filtrando a mí, por texto completo, y si todo lo que yo voy a encontrar acá, ya tiene texto completo, ella siempre va a hacer eso, que de una u otra forma, siempre me arroja a mí el texto completo. Pero acá también tengo yo la opción de poner periódicos revisados por pares, si el documento contiene imágenes o no, ella va a empezar a mí a filtrarme por este lado. Si yo las quito, digamos que quiero quitar esta, y acá ya tengo 43, porque tiene texto completo y contiene imágenes. La fecha de publicación, recuerden que acá también la fecha es una de las cosas más importantes, entonces quiero los últimos años, de acá, hasta hasta hoy. Entonces, desde enero primero de 2016 hasta a la actualidad. Le doy a aplicar y ya tengo son 15 resultados. Es decir, estos resultados son los que se han publicado en los últimos cinco años. También tengo tipo de documento, artículos, ensayos, si tienen, es decir, los títulos de publicación. Esto se refiere a las revistas, o sea, el título de publicación es el título, es decir, esto, sino las revistas donde están publicados. Entonces, estudios fronterizos, revista de economía mundial, de nuevo, esto, ya hay, en esta base de datos cae un poquito a propósito. Miren que acá yo tenía los filtros en el lado izquierdo y en este caso yo los tengo aquí, en este lado. Pero, casi todas las bases de datos siempre van a arrojar a mí eso. Mis resultados en un lado, en este caso fueron acá y los filtros. Muchas, o al menos estas que son multidisciplinarias, me van a arrojar a mí eso acá. Y acá ya me dice qué filtros he aplicado yo. de no solamente quiero revistas o las publicaciones. Acá ya tengo un poquito más, ahorita solamente tenía 10, acá ya tengo unos 5 más. Puedo ordenar también por relevancia, por el más reciente, por el más antiguo. Y ya cuando le quiero, acá me dice también abajito, como los datos, en este caso esto es un ensayo, la cantidad de palabras que tiene el ensayo, acá también me dice este es un artículo, un artículo, este es otro ensayo, artículo, la cantidad de palabras, el año y la fecha. Entonces voy a escoger uno que dice artículo. Y cogemos este que se ha enfocado acá en Colombia en el eje cafetero. Y aquí tengo la diferencia de ProQuest, tengo el documento y este sí me muestra figuras y tablas. En caso de que tuviera una tabla también me las muestra. Acá ya tengo una figura, figuras. Este me muestra, acá yo mismo puedo leer el documento sin necesidad de descargarlo y me muestra, como les dije, esas figuras o tablas. ¿Qué diferencia de ProQuest? Esto no lo muestra, solamente lo mostraba en el PDF. Acá sí me lo muestra cuando lo lee en la misma base de datos. También puedo darle traducir, si esto estuviera todo en inglés, le puedo dar traducir acá. Nada más que acá ya puedo reducir el tamaño, aumentarlo, escucharlo. miren que esta base de datos, no tenía como esa opción, se engage, si tiene esa opción de escuchar el documento, mientras yo estoy realizando estas actividades, puedo escucharlo, también puedo enviarlo por Google Drive o OneDrive. También tengo la opción de guardarlo en la nube, enviarlo por correo, para de el asunto y un mensaje. Y acá me dice que cómo lo envío, si en texto completo, es decir, si el texto completo es este, siempre que diga como texto completo o algo, es porque se refiere a que está dentro de la misma base de datos. Si lo quiero mandar por PDF o como cita. Acá ya lo descargo, esto me descarga a mí en PDF, es decir, esto no me va a descargar a mí de esta manera, sino así, en formato PDF. De esta manera. Y también la opción de imprimir. Algo que también tiene esta base de datos es que digamos que acá yo mismo puedo ir como subrayando algunas palabritas. Entonces, yo acá ya puedo ir empezando como poniendo el colorcito. También puedo agregar notas. Muy importante. Entonces, siempre que le como que ahí me va a aparecer la nota. Y aquí acá ya me está apareciendo los colorcitos. Para aquellas personas que son un poquito más de subrayar mucho, esta es una buena herramienta para ellos. definir. en este definir es como la traducción. Cuando me dice definir, busquemos por ejemplo esta, definir como la traducción. Es decir, acá me arroja la definición de la palabra. acá arriba, en la parte de aquí, como pueden ver, tengo citar, de nuevo, es la referencia. Siempre que iban a citar, en la base de datos no es que te va a citar a ti en específico, sino que te va a arrojar a ti la referencia. Pueden escoger MLA, APA, Chicago, Harvard. Esta sí está actualizada con APA 7. Entonces, pueden copiarla. De nuevo, fijarse si está bien. Si veo que sí está bien, vamos a mirar así como por encima. Acá hay que quitarle esas partecitas que son como en inglés. De hecho, están en dos idiomas por lo que veo, en inglés y portugués. Entonces, a esto hay que quitarlo. Cuando la copia y la pega, le quita estas partecitas y ya. El resto estaría así. Nada más que el resto, quitándole esto, estaría bien. Entonces, yo solamente iría aquí copiar y pegarlo. También tengo la opción, como les decía, de guardarlo o exportarlo a un gestor bibliográfico. y el mismo me dice acá. El formato RIS es para FNOT, LOSAID, Refrain Manager, Anzotero. Pero también funciona para Mendeley. Siempre que yo descargo este que es un formato RIS, también me funciona para Mendeley. Mendeley, si lo quieren hacer más bien directo, él tiene una asociación con las bases de datos de Enzites, Diren, Scopus y Springer. Son estas. Como para en caso que lo estén utilizando. Esta de acá, de Engage, Procues y EBSCO, la tienen más que todas con Red Force. Pero lo que es Red Force ya es de pago. Siempre que ven esos informatores, descargan y suben a su gestor bibliográfico. También sale a obtener enlace o vínculo, como les decía, siempre que ustedes vean que una base de datos, una plataforma les diga a ustedes obtener vínculo, obtener enlace, lin, url, siempre cojan el que les da a ella. Como ven, esto es muy diferente, si yo copio y pego esto o le mando esto al profesor, miren que es muy diferente al que me da a mí la base de datos. Este es el que yo debo copiar, el que yo debo mandar, siempre este. hay que tener cuidado con eso porque en la base de datos no funciona eso de copiar y pegar el que se encuentra acá arriba, siempre que fuese ella, yo solamente diría copiar y pegarlo o mandar. Y acá ya me muestra los destacados. Me muestra el texto y yo quiero que subraya con ese colorcito. No sé si tiene alguna pregunta con estas dos bases de datos. No. Me acuerden que esas son acá multidisciplinarias. Hola. De mi parte no, mira, no sé si los alumnos tienen alguna inquietud, duda o pregunta. Bueno, por el momento no. Bueno. EBSCO también se parece mucho a ProQuest de cierta forma. Ya cambia obviamente la interfaz, pero van a encontrar muchas cosas que se ven acá en ProQuest. Es decir, acá van a estar los resultados y en la parte de acá los delimitadores. Y también maneja gran parte de la información en español. Recuerden que estas son más que todo como en español. Son muchas cosas aquí en español. Y estas son más en inglés. Entonces ya es como que ustedes también vayan haciendo como un ejercicio de mirar estas que hicieron falta. Estas siempre van a encontrar el resultado. Entonces digamos que si quieren la fija, fija. Cuando digamos que a veces Legis Comics no les sirva y se quieren la fija pueden dirigirse a una de estas seis para que la desexploren y miren ahí. Ya les quiero mostrar ahora si Legis Comics digamos que es como la comercial para aquellos que pronto no la conozcan. Recuerden que esta es totalmente comercial acá van a encontrar todo lo que tienen que ver con importaciones, exportaciones, estadísticas. Ella empieza acá a decirme la normativa en el comercio exterior. Miren que acá me voy a como unas como unas cositas unos recomendados arancel de aduana tiene la normativa al instante decir la normativa de lo esperemos un momento ella me arroja Legis Comics que es pues como la página legal de Legis Comics me muestra como unas noticias el arancel de aduanas ya sobre nosotros que es como la organización noticias contacto también me dice un video es decir como funciona la base de datos y si queremos como capacitaciones con ellos más específicamente también se puede hacer y acá ya tengo varios cuadritos que me muestran a mí diferentes aspectos entonces tengo la estadística del comercio exterior la normativa al instante como le mostraba arancel electrónico análisis de mercados internacionales acuerdos comerciales régimen de aduanas miren que acá ya puedo ir mirando cada una de estas dependiendo de lo que esté buscando guía de importaciones y exportaciones y cambios entonces si quiero ver este le doy ingresar abriámoslo entonces que selecciono todos importaciones exportaciones aduanero cambiar otros temas entonces quiero exportaciones ya me cambia exportaciones que requieren vistos buenos exportaciones prohibidas incentivos a las exportaciones y exportador autorizado miremos exportaciones prohibidas esta página es un poquito pesada cada vez es un poquito pesada miren que ahorita en engage y proquest no se demoran tanto esta si hay que tener un poquito de paciencia porque a veces suele demorar un poquito más en este caso se está demorando bastante pero por lo menos un poquito más que tiene tanta información información muy detallada que a veces suele demorar un poquito en cargar ya acá ya me alojó esta página de acá me alojó a experta de hecho que es esta otra base de datos no se porque me alojado ahí acá ya me está hablando es como todo lo que tiene que ver con la legislación no se porque me alojado ahí pero bueno pero de igual manera acá también ustedes pueden ir viendo estas otras cosas esta es la guía de importaciones y exportaciones y en MSI normatividad y regulación del comercio exterior de Colombia también tengo análisis de mercados estadísticas vamos a mirar y vamos a análisis de mercados no le doy ingresar entonces pongo la región América Asia Unión Europea pongamos América el país digamos Colombia qué tipo de intercambio exportación o exportación voy a poner exportación acá me dice como una actualización de la información qué sector yo acá yo puedo empezar a escoger animales armas automotor calzado carne juguetería lácteos quiero libros revistas y folletos y le doy aplicar y de acá ya lo que empieza a hacerme a mí como arrojarme estadísticas y tablas sobre la exportación de libros revistas y folletos también dice cuál es una de las principales empresas exportadoras dice que la historia del planeta es una acá vemos ya como una gráfica luego me dice que la historia nomos me dice el valor el need también el comportamiento de las exportaciones del producto por mes en octubre de 2020 noviembre diciembre enero y llega hasta marzo si deseo yo puedo descargar nuestras cositas esto es lo que me está mostrando acá como pueden ver se debe descargar y ella me salvó a mí como una imagen esta imagen que es como la gráfica de esto de una manera pasa con esta también le voy a descargar las principales aduanas Bogotá Cartagena y continúo principales aduanas indicadores económicos es decir esto esta base de datos es muy detallada con estos aspectos esta cambia mucho más a la que vimos porque está mucho más especializada más central comercio y miren que cada una ya siempre le dicen a uno ingresar o sea para ver digamos el acuerdo de acuerdos comerciales siempre le voy a dar ingresar oye quiero ver el régimen de aduanas también le voy a ingresar y así puedo seguir viendo entonces me dice productos principales productos exportados de reporte detallado principales países de destino de las exportaciones entonces tenemos a Chile Argentina Ecuador unas noticias esto es con esta de análisis de mercados internacionales de nuevo si yo le quiero dar la guía de exportaciones de exportaciones lo mismo con ya ya es como que cada uno vaya mirando cada uno en sus aspectos y dándole como ingresar para que vayan mirando como esas cositas esta es mucho más detallada tiene muchas más gráficas todo lo que tiene que ver con exportaciones de exportaciones siempre lo van a encontrar en legis comer esta es una de las mejores la parte que tenemos esta como la más recomendada para ustedes que son como todo lo que tiene que ver con la parte comercial esta pero arancel digamos que experta también pero experta se enfoca en toda la parte legislativa del comercio igualmente que legis móvil también abarca gran parte de lo que todo lo que tiene que ver con la legislación comercial ya la idea es que ustedes también vayan mirando estas arancel legis móvil y experta para que soñen haciendo una idea de como van funcionando tenemos que por aquí poner las bases de datos si no las conocían ya conocen tres engage propues y legis comets ya la idea es que ustedes conozcan las otras que son estas que también digamos que se enfocan mucho con la parte comercial y las otras que son más que nada como para disciplinarias fija fija siempre van a encontrar resultados y artículos la diferencia es que legis comets no va a arrojar artículos científicos artículos de investigación estas si van a arrojar eso entonces a la fija fija siempre pueden ir mirando estas que se encuentran acá entonces ya les quiero mostrar los libros electrónicos las plataformas de libros voy a empezar con y libro acá miren que ya también me arrojó todo en español necesitas plataformas de libros que estén en inglés y acá ya pues voy a buscar entonces por ejemplo comercio voy a tomar de manera general si ya tengo comercio internacional si conocen el libro completo lo pueden buscar acá o van a la parte de búsqueda avanzada acá dice por donde o sea que quieren buscar si por palabra por título si tienen autor también lo pueden buscar por autor o por tema materia aquí son las que más se utilizan palabra título y autor y ya pueden buscar acá siempre digamos que son como más específicos siempre diríjanse a la parte de búsqueda avanzada esa es como la mejor cita cuando no ya está o sea cuando ya tiene un autor es mejor búscalo por acá porque si yo lo busco de manera así general por autor no me va a aparecer o me va a aparecer cosas que no que no están relacionadas con el libro del autor que yo necesito entonces acá ya tengo mis libros acá yo los puedo llegar a una estantería es decir ahorita les voy a mostrar pero acá tienen como una especie de carpeta donde pueden guardar sus libros entonces acá añadí la estantería o leeré directamente yo no les recomiendo que lo hagan acá o sea que de una vez lo lean no porque hay unas cosas que hay que fijarse lo voy a abrir por ejemplo este pero antes quiero mostrarles la estantería es un pequeño como mi estante acá ya tengo varios libros que he guardado uno de los ejercicios también puedo crear carpetas decir acá yo creo una carpetica exportación que haya con el nombre de la materia cualquier cosa se puede entrar carpetas y guardando los libros respectivos a esas materias acá ya me dicen más o menos cuántos libros tengo en cada carpeta como es que ese será como mi estante y ya acá digamos que es el libro como hay que fijarse en ciertas cositas por ejemplo esta que es cuántas páginas me va a dejar imprimir a mí esto es algo muy importante y ahorita les voy a decir por qué si tiene el audio libro disponible o no si tiene un resumen y ya la tabla de contenido obtener cita esta también obtiene la cita también está por APA7 solo que este es como la referencia del libro completo y acá esto me va a arrojar para mí el libro la referencia del libro completo si yo estoy citando un capítulo en específico no me va a aparecer esto ya me toca a mí de manera manual o por manera automática si utilizamos un gestor de nuevo agregarlo a la estantería descargarlo no todas las plataformas del libro van a dejar descargar el libro una si en este caso el libro si deja solo que yo primero tengo que descargar la aplicación que es esta ya sea por si lo quiero descargar en el celular tengo play store o app store y lo quiero por computador para aquellos que manejen windows o que tengan un computador mac miren que les da las opciones yo siempre que quiero descargar un libro primero tengo que hacer este paso una vez que lo realice vuelvo al libro paso siguiente y él dice que me lo va a prestar a mí por 7 días es decir esto funciona igual que una biblioteca él solamente me lo presta por 7 días al octavo día él me lo va a quitar a mí de mi aplicación es decir esto va a aparecer y si lo necesito seguir leyendo lo o sea tengo que volver a la página el libro buscarlo por eso digamos que es muy importante el estante porque muchas veces buscamos un libro y por allá aparece últimas pero más bien acá me voy directo a mi estante lo selecciono y lo vuelvo a descargar por 7 días eso digamos que funciona para el libro ya ahora sí paso a leerlo en línea acá ya yo lo empiezo a leer miren que me muestra como la portada acá ya empiezo yo a leer el libro ya sea bajándolo lo voy pasando acá a la página y de nuevo acá tengo lo del enlace miren que ellos casi siempre me van a decir a mí el enlace yo solamente diría copiar y pegar miren que siempre al menos la mayoría de bases de datos que hemos visto en su mayoría sí son enlaces pureles o link acá ya puedo seleccionar digamos que solamente necesito un capítulo en específico entonces en vez de bajar y bajar lo que yo hago es seleccionar un capítulo vamos a capítulo 3 y ya me arroja directo al capítulo 3 tengo también la opción de escucharlo como les dije ahorita en la parte de detalles él me decía a mí que si tenía la opción de escucharlo algunos libros no permiten eso entonces hay que tener en cuenta con eso que es mejor o sea sigamos que yo quiero que me lo vaya leyendo en vez de yo leerlo escoger esos que si dejan esta opción también tengo lo de marcador es decir esta página ya fue marcada esto ya me va a quedar a mí esto no se va a borrar esto ya fue marcado también agregarle una nota yo acá pone en una nota esto es capítulo 3 leer acá también me dice en qué página hice yo la nota y qué nota coloque yo de igual manera también tengo la oportunidad de sombrearlo digamos que quiero este en amarillo este cuadro lo quiero en rosado solamente que este porque vamos a tener un cuadro entonces también en rosado digamos que los autores son importantes entonces en naranja y acá ya me está mostrando qué colores he utilizado en qué páginas y qué subrayado yo y si voy bajando puede que siga igual entonces quiero esto también amarillo y también tengo la opción de voy a buscar una palabra nada más que ustedes están leyendo y ven una palabra en otro idioma no veo una así como en inglés digamos que eso está en otro idioma digamos que el regional está en otro idioma entonces acá yo tengo la opción de que me lo lea o decir que me lo traduzca en español también lo tengo en inglés o en portugués así digamos que yo estoy leyendo y encuentro una palabra en otro idioma la selecciono y le digo a ella que me lo traduzca que me lo lea en español acá porque no tengo como una así para hacer ejemplo pero también tienen esa opción de nuevo lo de citar es decir la referencia recuerden que solamente es del libro completo pues ya solamente estoy citando el capítulo 3 así tengo que yo modificarlo un poquito de nuevo la opción de diccionario acá también yo puedo mirar esas palabras que a veces no entiendo por ejemplo vamos a mirar no sé qué es maquinaria yo busco maquinaria y acá llama roja las definiciones esto es muy útil porque cuando estoy leyendo muchas veces no entiendo una palabra entonces en vez de abrir abrir pestañas buscan diccionarios directamente lo puedo buscar acá en la plataforma sin necesidad de abrir otras pestañas y acá me está arrojando ya las definiciones y ya lo que les decía lo ultimito era lo imprimir es decir me tengo que fijar yo cuántas páginas me deja este libro imprimir esto depende de este numerito acá que ven depende de cada libro unas tienen más otras tienen menos pero siempre ya no todos van a dejar imprimir pero algunos sí pero por vez siempre van a dejar solamente 20 es decir en este momento solamente tengo 20 páginas y esto es digamos una manera muy importante porque muchas veces uno solo necesita digamos 20 páginas en específico y uno no necesita como sea para 20 páginas uno no se descarga el libro completo uno para 20 páginas lo que hace es esto dale imprimir y esto lo que esto no me va a imprimir a mí esto lo que va a hacer a mí es generarme un pdf no se me da esto lo va a hacer es generarme un pdf y ese pdf ya es mío ese pdf ya con eso me quedo yo durante todo el tiempo que yo desee y como les dije es una buena opción porque muchas veces uno solamente necesita no sé un capítulo en específico ahí ya me descargo el pdf ya ya tengo el capítulo 3 las primeras 20 páginas del capítulo número 3 y me descarga así con figuras con tablas con todo lo que tenga y como pueden ver acá ya disminuyó si yo ya necesito seguir no sé las 20 páginas y ya necesito seguir este otro hasta la 114 vuelvo pero claro está en otra ocasión porque en este momento ya no me puedo dejar imprimir porque ya las imprimí y seguir en un proceso esto cuando esto ya llegue a cero yo todavía necesito páginas por imprimir así ya uno pasa o a leerse o a descargarse el documento es decir todo el libro o ya sea que un compañero o un amigo le haga el favor y descargar las otras páginas faltantes de nuevo esto es una buena opción cuando uno tiene ya unas páginas en específico o capítulos específicos y no necesita no necesitar leerse el libro entero o descargarse el libro entero uno es solamente entre capítulo 3 entonces para eso mejor las descargo por el medio imprimir y ya si necesito ya el capítulo 3 4 5 así ya mejor lo más recomendable es descargarse el libro pero mientras tanto sean páginas como más específicos o más poquitos mejor por esta opción que ahora está teniendo en cuenta el número de páginas que le van a imprimir digamos que esto fue por el libro esta tiene muchas buenas herramientas esta es multidisciplinaria es decir acá siempre van a encontrar tanto libros académicos como a veces libros de literatura esta es una de las poquitas que tiene libros de literatura entonces para aquellos que les gusta leer en pdf y libros de acá también tienen ya no todos los libros van a estar acá pero si algunos pueden buscarlos intentan mirar si de pronto están acá ya más que esta tiene varias herramientas descargar otras no tienen las mismas herramientas ecoe ecoe es lo mismo equilibrio son igualitas todo lo que van a encontrar acá todo lo que ven acá lo van a encontrar también acá en ecoe y también es multidisciplinaria también permite descargar imprimir es decir descargar ciertas páginas subrayar el audiolibro todo lo que ecoe ella es una editorial entonces todos los libros están todos los libros que pertenecen a la editorial ecoe nada más pero lo mismo que libro otra plataforma de libros es digitalia recuerden que digitalia también tiene tanto artículos como revistas como libros perdón yo quiero por ejemplo comercio acá me dice cuántos libros son tengo 46 y cuántos artículos tengo 25 entonces ya dependiendo de lo que yo deseo digamos que yo quiero solamente los artículos los selecciono y acá ya me aparecen esto ya lo leería yo pero si solamente quiero los libros como es que en este caso quiero los libros selecciono esa de ebook y acá ya están me dice por el editor es decir las editoriales las materias los años en el 2016 tengo 8 libros el idioma en qué países y los autores de nuevo si yo solamente necesito un autor en específico un título en específico ya sea o que lo selecciono acá tengo título autor y se ve en el texto completo o acá en buscador avanzado siempre que tengan como eso más específico siempre vayas en el buscador avanzado o seleccione y seleccione directamente eso ahí entonces aquí yo ya lo que hago es seleccionemos vamos este acá ya tengo todos los detalles la el resumen la tabla de contenido también tengo es decir acá también me lo presta solamente que este me lo presta por más días que son 20 pero también tengo que descargar esta que es préstamo en adobe es decir yo también tengo que tener esto aquí y obtener cita no es solamente la referencia y acá digamos que no está tan explícito lo del enlace entonces a modo de consejo cuando digamos que esa parte no está explícita quieren obtener enlace ni link ni URL es mirar lo de la obtener cita les dice la referencia y copiar este link que les ofrece la plataforma en este caso mejor vamos para APA tenemos MLA APA Chicago y coger ese que tiene la plataforma es decir este de acá siempre que no tengan eso vayan para leer la referencia y obtengan el enlace que les da la referencia porque ese es el permanente este es el que nos va a servir este de acá y acá lo puedo leer acá ya lo puedo leer directamente también de nuevo acá en estos tres punticos tengo la tabla de contenido la selecciono si deseo o si lo estoy leyendo completo digamos que solamente quiero este capítulo 3 acá ya lo tengo también tengo agregar marcador es decir que esta página ya fue marcada agregar notas es decir para el marco ahí ya la guardo y ya sea que lo voy a agregar acercando o disminuyendo y esta ya no tiene como el subrayado digamos que esta ya cambia un poquito en ese aspecto y esta ya no tiene el subrayado pero igual manera digamos que es como una buena opción y también permite descargar perdón y descargar el libro o prestarlo por 20 días o también tengo la opción de que me lo vaya leyendo mientras voy leyendo como otras actividades y si no tiene alguna pregunta hasta aquí ya con estas plataformas o bases de datos que les mostré no no nuevamente para la invitación es que ustedes vayan explorando las otras que hicieron falta que son estadios comerciales o estas que son ya multidisciplinarias y las otras plataformas recuerden que estas no son multidisciplinarias sino que ellas se enfocan más que todo como en ciertas áreas pero también son muy buenas unas van a dejar descargar libros otras no los van a dejar descargar es como que ustedes vayan mirando con cual se acomodan más necesito dar de compartir aquí no tiene alguna otra pregunta un comentario no yo creería que nosotros el comentario que te haría Jessica es que nosotros como docentes tendremos tenemos ahí una obligación mayor y eso obligará que los muchachos porque creo que la capacitación es muy amplia y muy buena pero ellos tienen que hacer efectivo por medio de la práctica todas estas enseñanzas con las investigaciones que nosotros coloquemos claro si es que más esto es como cacharrear cada uno ya como con sus temas con sus palabras como les decía cacharrear mucho las bases de datos y las plataformas yo me quiero como una capacitación de una manera general para mostrarles las bases de datos que más se utilizan de cómo funcionan y cómo van como guiando su búsqueda y ya les decía que cada uno vaya explorándolas sí en el chat les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen no se demora nada también el canal de YouTube porque como les decía va a estar subida esta grabación por si desean revivirla o suscribirse para mirar otras que también se han realizado sobre bases de datos normas APA y demás pero si tenía una pregunta tenía una pregunta estamos trabajando norma APA versión 7 sí sí yo estoy dando capacitaciones de norma APA versión 7 séptima edición esa es qué año es esa yo manejo las 6 entonces me desactualicé más o menos porque ya salió como 2019 como más o menos 2019 2020 algo así está la 9 sí solamente como una versión oficial en español por ser tan nueva digamos que uno toma como varias cositas pero de manera general sí se dan todos los cambios que han habido ok tienen otra pregunta o algún comentario no pues es como la invitación a que exploren las otras plataformas que hicieron falta los invito qué pena a que hagamos la evaluación de la capacitación por favor sí porfa nos vemos y enlace después de un robledo porfa y el canal de youtube por si desean mirar de nuevo esta capacitación que va a estar subida ahorita en las horas de la tarde como al igual que va a ser que se ha realizado y no te damos que esto fue como por todo por hoy profe espérate yo termino no o sea mil gracias aprecio esa de su opinión queremos la sugerencia sí bueno yo ya hice mi evaluación te agradezco mucho pues ya terminé mi evaluación ya te hice la evaluación te agradezco mucho la oportunidad me regalas un segundito yo les doy a los alumnos un mensaje antes de que terminemos a todos a todos mil gracias hija a ti un dios te pague por la capacitación esta es una herramienta que vamos a seguir utilizando a partir de la próxima clase con todos los trayectos que nos faltan investigar para que ustedes tengan unas bases mucho más sólidas de la parte investigativa unos referentes mucho más creíbles más cercanos a la realidad una contextualización de modo y de tiempo de quien dice las cosas como iniciamos al principio de la capacitación tenemos un trabajito por favor no me lo envíen que recuerden dentro de lo que venimos trabajando es la sustentación de los trabajos es más importante el aprender el saber para poder hacer entonces el trabajo el próximo miércoles miramos las sustentaciones y los que no me lo envíen